En el Parque Nacional Volcán Masaya se realizó una feria bajo el lema Madre Tierra es Mujer Naturaleza, con la participación de diferentes mujeres emprendedoras que ofertaron productos a bajos precios. Primeramente lo que nosotros buscamos es como darle una oportunidad a nuestros emprendedores y principalmente a la mujer, porque conocemos la gran importancia que tiene ella en la economía nacional. Entonces este espacio, aparte de poder crear un espacio diferente para los visitantes, sino también para que ellos puedan llegar a promover todos los productos que ellos ofertan. Ofertándole los productos elaborados por manos artesanales, manos nicaragüenses, meramente masaya. Tenemos lo que son almíbares, manjar, cajeta de leche, papaya en miel, cereales y con precios muy accesibles para nuestros clientes. Además había productos como lentes estilo retro, miel, tazas, bisutería, juguetes artesanales, entre otros. Trajimos a ofertarle al público lentes estilo retro, porque nunca es demasiado tarde para usar unos lentes cool. Tenemos accesorios y productos de maquillaje con precio de liquidación. De igual forma los atractivos turísticos dentro del parque nacional son varios, donde las familias pueden disfrutar desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde y en acceso nocturno de 4 de la tarde a 7 de la noche. Con imágenes de Justin Morales en Crónica TN8, Luis Palacios.